El jugador de cuadro y receptor Hernán Yáñez se incorporará a la legión de los caballeros águilas de Mexicali como el tercer elemento dentro de sus primeras firmas para la edición 2023 de la Liga Mexicana del Pacífico. Hernán Gilberto Yáñez Mesa nació el 4 de enero de 1999 en la capital de Baja California. Cuenta con 24 años de edad y sus inicios dentro del Big Boy se dieron cuando tenía 3 años de edad, gracias al compromiso y entrega en los diamantes de su hermano mayor, quien fue gran influencia en su formación como pelotero. Su primera incursión dentro de la Liga Cucapá, donde estuvo al mando Maico Espinosa en categorías infantiles y juveniles, ahí brilló con luz propia en sus equipos representativos. Fue en el 2016 cuando Yáñez dio el salto de ingresar a San Luis High School, ubicada en San Luis, Arizona, donde el joven prospecto fue pieza clave al conducir a su equipo al subcampeonato de las finales estudiantiles a nivel estatal. Su formación académica deportiva continuó dentro de las instalaciones del Coaches College durante 3 años, destacando en ambos rubros situación que le permitió llegar a la University of Inner Cape World, ubicada en San Antonio, Texas. Su compromiso y constancia le permitieron al Utility continuar con el perfeccionamiento de las técnicas tanto en el madero como en el guante, por lo que el bateador ambidiestro es considerado un pelotero que hace contacto en situaciones clave gracias a su regularidad, constancia y agresividad en el terreno de juego. Por su parte, el gerente deportivo del Club Águilas de Mexicali, José Amador Rodríguez, se mostró complacido por contar con jóvenes talentos dentro del conjunto emplumado mismo que continuarán con su desarrollo para en un futuro no muy lejano formar parte del equipo de casa. Con incursión de Damián Ledesma, Lionel Murrieta y Hernán Yáñez, los Águilas de Mexicali se declaran listos para participar en la edición 2023 del draft de la Liga Mexicana del Pacífico, presentado por Tostitos, mismo que llevará a cabo en Mazatlán, Sinaloa, el próximo jueves 29 de junio. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso La Valdés.